Hola, soy Néstor Nova del programa GATT y en este video les voy a enseñar a realizar y responder comentarios en OSF. Los comentarios pueden ser un mecanismo para compartir ideas, para dar retroalimentación, para hacer y responder preguntas sobre un recurso particular del proyecto. Esos comentarios pueden realizarse a un componente o al proyecto en general y pueden ser redirigidos a un miembro específico de un proyecto. A continuación les voy a explicar el procedimiento para crear comentarios en OSF. Vamos a dirigirnos a nuestro proyecto demo, el efecto de la chinase en el tratamiento de la gripa, y vamos a ubicar en la parte superior derecha de las pantallas un icono en forma de globito. Si ustedes ponen el mouse sobre ese icono, verán que es el panel de comentarios y damos un clic en este icono. Este panel de comentarios nos permite hacer las preguntas, hacer los comentarios, pero también nos permite hacer discusión o crear discusiones. Es decir, Néstor Nova puede escribir un comentario, Rafael González puede responder el comentario, otro contribuidor puede seguir agregando más comentarios, generando de tal manera una discusión sobre un punto particular. El procedimiento es muy sencillo, simplemente escribir el comentario que deseamos agregar a nuestro proyecto. Es mi comentario, el presupuesto ha sido actualizado. Simplemente lo que sigue es dar clic en el botón verde, en el botón de comment, y el comentario ha sido publicado. Este comentario va a ser visualizado por los contribuidores del proyecto, en este caso Néstor Nova y Rafael González. Este comentario puede ser respondido también, generando una discusión. ¿Cómo se responde? En la parte inferior derecha del comentario se encuentra un menú con tres opciones. Un lápiz para editar el comentario, una flechita para responder el comentario y una canica para eliminar el comentario. Yo voy a dar clic en la flecha para poder responder el comentario. Bueno, puedo decir, aún falta revisar el valor neto. Comments. Bien. Según la cantidad de contribuidores, así mismo será el tamaño de las conversaciones. Otro de los elementos que permite OSF es redirigir un comentario específico a una persona, a un contribuidor específico de un proyecto. Entonces yo puedo redirigir también este comentario, el del presupuesto ha sido actualizado, a un miembro específico, usando el signo de arroba. Arroba, y escojo el contribuidor. Voy a escribirle a Rafael, favor, revisar el total. Y doy clic en el botón Comment. Rafael va a recibir una notificación diciéndole que ha sido mencionado en un comentario y solicitándole responder. Esta es una de las formas de hacer comentarios en OSF. Como les mencioné al principio, miembros externos a OSF. Como les mencioné al principio, laabbé. Welta la información. U. Incluido.